Bueno, me di cuenta ahí recién. Me puse a grabar, menos mal, si no hacíamos lío. Y les muestro más o menos en qué habíamos quedado. Yo no avancé mucho, nada más puse esto. Recorro. Tengo que fijar cómo era para que me levante con el controlador de una. Yo lo único que había hecho era esto. Que me muestre los datos que están en la base de datos así. Y vamos a agregar ahora alguna vista más. Y después, si alguno tiene el código a mano, me pasa el link para relacionar al font awesome. Y después le ponemos acá un simbolito en lugar de una X. Si alguno me lo quiere buscar y me lo tira ahí en el chat. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Yo voy a armar ahora. Voy a venir a las vistas y voy a crear dos nuevas vistas. Para ir trabajando esto. Le voy a decir entonces new.jsp. Y le voy a poner nuevo. Y voy a crear una más. Después la construimos y la vamos a poner... ¿Puedo hacer otra consulta? Sí. O sea, nosotros usando este código que pasaste recién, ya podríamos levantar la información de la base de datos. Porque nosotros llegamos a hacer la tabla nada más. Claro, exijate de ponerle algunos datos a la tabla. Porque a mí me pasó el otro día que... No, no, yo tengo datos. Pero el tema es que no estaba... Supongo que es esto, del constructor que faltaba, que agarre los datos para reflejarlo en la página. Sí, deberían dar ahora, sí. Bueno, esto se lo voy a borrar porque a veces nos genera error. No me quedo con esto. Bueno, acá lo mismo que yo les explicaba a la clase anterior. Este lo voy a construir y después el otro lo voy a hacer copy-paste porque así no nos... O no, podemos usarlo de nuevo. A ver, socios. ¿Qué tengo acá? Voy a llevar todo hasta el body. Muy vago lo que voy a hacer, pero así ganamos tiempo. Llevo todo lo que está dentro del body. Toda la tabla no la voy a usar. Así que la voy a borrar. Y no me voy a quedar con eso. Bueno, no vale nada, pero no importa. Entonces, esto va a ser nuevo. Vamos a agregar un nuevo socio. Este botón no lo necesito. Title acá le vamos a poner agregar. Y lo que vamos a tener que hacer acá es... Vamos a crear el H1. Le agregar socio y ya está. Vamos a hacer un formulario. Form. Este form le vamos a poner todo lo que necesitamos adentro. O por lo menos a uno. No, vamos a poner todo. Ya está. El action. Ya lo pusimos ahí. Ay, Dios. Método. Va a ser post. Y el action. Va a ser el siguiente. Va a ser socios. Controller. Signo de pregunta. Acción igual. A ver si explico esto. Nosotros vamos a mandar a través de una URL. Esto se llama query URL, URL query, algo así. Una de las dos. En donde nosotros vamos a mandar a través de la URL, una acción que esta acción es un string. Creo que ya lo vimos, sino ahora lo revisamos en el controlador. Y le vamos a mandar un valor a esa acción. Esta acción o el valor de esta acción es lo que nosotros vamos a capturar en el servlet y en función a este valor vamos a realizar una acción y redirigir una página o simplemente realizar una acción. Que ahora vamos a ir viendo, porque lo último que vamos a completar es el servlet, que es lo que mayor explicación requiere. Este form que yo voy a realizar ahora, ustedes no tienen más que claro. Después ordenenlo como mejor les quede. Voy a poner div. Y dentro de este div yo voy a poner entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? Que este va a hacer? Class. Esto es todo BoostUp. Lo que vimos nosotros en clases. 3. Y dentro voy a poner entonces todos los datos que yo necesite. Voy a poner por un lado entonces. Label. Este label le voy a poner. le voy a poner un for, un nombre, le voy a poner un class, este class va a ser form-label, y le voy a poner este label, entonces que este va a ser nombre. Y obviamente le voy a tener que poner un input a esto. Este input le voy a poner que va a ser tipo texto, le voy a poner que tiene un class, este class va a ser form-label, control, nada más. Y acá hay una cosa bastante importante que ya ustedes lo manejan, pero lo vamos a revisar de nuevo. Nosotros toda esta información se la vamos a mandar al servlet y el servlet de alguna manera, de todo lo que reciba a través de este formulario, lo va a tener que poder identificar. Entonces, si nosotros a este servlet le mandamos todo junto, no va a saber cuál es cuál, la única manera que va a tener de identificar los campos entre sí es a través de el name, a través de este campo, a través de este atributo que está acá. Yo les voy a decir que el name de nombre va a ser nombre y vamos a hacer lo mismo con el id. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a cerrar este div que está acá, lo vamos a copiar completito, así como está. Y le voy a decir que vamos a crear uno para apellido, vamos a crear uno más y después ustedes ponen el resto. Este va a ser mail. Este vamos a poner mail y recuerden siempre esta parte, porque si no, no va a funcar en lo absoluto. Bueno, por último, vamos a poner acá abajo. Este botón va a ser del type, ahora sí, submit, y le vamos a poner de nombre añadir o agregar. ¿Qué más le vamos a agregar a este formulario? No, mucho más que eso. Este no hay nada más que agregarle. Bueno, a ver, yo lo resumí para hacerlo más rápido, pero ustedes tienen que agregarle todos los campos de la tabla. Mi tabla que la tengo por acá, a ver. Ah, la tengo acá, qué pago que soy. Nombro, apellido, DNI, mail, fecha, estado, y nada más. Estos dos no hay que agregarlos. ¿Alguien me consiguió el codito ese? No, ¿no? Ah, qué grande. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar en mi proyecto. Esto ya está, ¿eh? Ahora vamos a crear otro más. Vamos a volver un toque a socios. Voy a pegar esto acá. Y me voy a traer ahora un cachitito acá. Un pequeño paréntesis. Font. ¿Cómo es? Ahí está, awesome. Font awesome. Iconos. A ver, estos favoritos. A ver, tiene que ser uno con una flechita para abajo. Además, cualquiera puso máquina de escribir. A ver, alertas, animales, business. ¿Qué tiene que ver las medias con business? Pero bueno, no importa. Coding, a ver este. Este podría ir. No, tampoco. ¿Alguno tiene una flechita para abajo para modificar? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Escribilo porque te escucha muy mal. No te entiendo. A ver, es que hay una así que se llama así. Bueno, no quiero perder demasiado tiempo con esto, pero me gustaría ponerle algo más lindo. A ver. Claro, pero ¿en qué categoría está? Ah, para acá, a ver. Ah, capaz que hay una categoría, eso me quiere decir. No, Nico, fíjate que recién escribiste arrow, pero en el filtro te estaba marcando tus favoritos también. Capaz que por eso no te salía nada. A ver. Ah, está excelente. Bueno, vamos a utilizar, a ver, este que está acá. Lo vamos a meter, entonces, en lugar de la X, esta que está acá, horrenda. Ahí creo, a ver. Y vamos a buscar un otro más. Bajquiera, eh, no importa. Después ustedes pónganle su propia impronta que lo van a hacer seguro mejor que yo. Y este lo mandamos ahí. Y ahora sí, yo lo tengo acá, ¿no? A ver si me lo muestra. Bueno, no quedó una locura, pero quedó más o menos potable. ¿Sí? Tengo que ver por qué no me marca, a ver. Y, ah, claro, esto va acá adentro. El font awesome tiene que ir adentro del A. No me va a andar. Adentro del A. Este también. Y esto con esto también. Yo lo meto acá, esto lo guardo. Y lo vuelvo a... Ahí me marca el simbolito, ¿sí? Bueno. Vamos a seguir, entonces. Acá, ¿no? Eclipse. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la otra vista, antes que me olvide. Ustedes después pónganle el diseño que quieran. Yo sé que es horrendo, pero bueno. Vamos a hacer este. Este lo voy a borrar. Este requiere de algunas cositas más. Voy a copiar lo mismo. De nuevo. Todo lo que está en el body. Y, bueno, hay que hacer algunos imports acá, que los vamos a necesitar. Entonces, arriba de todo, antes del log type. No voy a traer unos imports. Voy a java. Tengo que poner que es una variable. Voy a utilizar y vamos a poner import igual. Y acá le voy a poner, entonces, que voy a utilizar clases punto socios dao. Esta la voy a utilizar. Y voy a hacer lo propio con socios dao. Así que esto lo hacemos así. Es más sencillo. Java Utils vamos a utilizar acá. No, creo que modificar no. Java Utils no. Bueno, entonces, acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo prácticamente que antes, pero vamos a necesitar modificar algunas cositas. ¿Por qué? Porque nosotros acá nos vamos a traer información que yo voy a necesitar. Entonces, vamos a hacer así. Estoy tratando de reutilizar el código para no escribirlo tantas veces. Esto lo voy a dejar. Esto lo voy a dejar. Entonces, voy a poner un par de enteres acá. Y acá voy a escribir lo siguiente. Código java y le voy a decir que. Código java y le voy a crear un string acá. Ahí igual. Esperen que se me olvidó ahora cómo era. Es que me estoy olvidando acá. Esperen que no me acuerdo. Acá hace un request get parameter. Porque yo necesito traerme de. Sí, yo acá tengo que hacer un request. Ahí me trae todo. Perfecto, porque no me estaba acordando. Get request. Puto, get. Esperen que no me acuerdo cómo es. Request punto. Porque yo me tengo que traer el parámetro ID. ¿Sí? Parámetro ID. Y no creo que sea el ID. ¿Por qué? Porque si me vengo a socios. Socios ID este debería de hacer. A ver qué me dice acá. Get parameter string. ¿Por qué no me lo toma con el string? Si debería de. No sé. No sé. No sé. Me estoy acordando cómo era. Porque estoy en el traba. En la oficina. Y no tengo el soporte. Porque es get parameter. ¿Por qué no me lo me acuerdo? Bueno, ahora me voy a acordar. Un segundito. Vamos a seguir adelante y ahora me fijo. Ay, Dios. Perdón, ¿eh? Ah, tengo una idea. Tengo una idea. Por si no me acuerdo. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un entero también. Que le voy a poner de nombre. Igual creo que lo tengo hecho de otro lado. Así que cualquier cosa lo sacamos de ahí. Y le voy a decir entonces que mid va a ser igual a. ¿Se acuerdan cómo parciar un dato? ¿Saben lo que es parciar? Creo que lo vimos, ¿no? En alguna clase nosotros. ¿El parcent? Sí, exactamente. Parcent. Parcent. Lo tengo por acá. Y acá le tengo que indicar cuál va a ser ese parciar. Yo voy a parciar. Ahí vi. Pero ahí no lo tengo nombrado. ¿Por qué no me lo toma arriba? ¿Por qué no me lo toma arriba? Nico, ahí en el chat hay una sugerencia. Que es que el request está con mayúscula. En vez de con minúscula. .getparameter. Pero está bien, me parece. No, la R de request creo que van. La R de request. Tienes razón. Ahí está. Bien. Tienes, gracias. Algo me estaba faltando. Bueno. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Yo lo que obtuve a través del request, o sea, a mí me va a llegar un formulario y a través del request yo voy a capturar el id socio y lo voy a almacenar en una variable. El tipo string que va a ser id, así que es la única que me deja almacenar el getparameter. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que necesito es compararlo, porque yo ahora voy a modificar un socio, o sea, que yo me voy a tener que traer toda la información del socio. Entonces, yo lo que hago es con una variable entera, mid, que le podría poner el nombre que a mí se me ocurra, parceo el dato que yo lo tengo en un string y lo convierto en un entero. Y me lo almaceno acá, en esta variable. Entonces, una vez que hice eso, yo ahí sí puedo crear una, un objeto que va a ser socios, 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 igual, new, no, socios. No sé si lo voy a usar esto, pero no importa. Bueno, socios, uff, Dios, qué mal que estoy hoy. Esto pasa por no traerme el ejercicio de hecho, no importa, no se preocupen. Lo vamos a sacar bueno igual. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Mejor así. Me voy acordando sobre la marcha, ahí les pido disculpas. Igual, pero justo me agarró que no llegué a mi casa y estoy en la oficina, así que estoy medio complicado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un socio, que le vamos a poner el nombre resultado, resultado, igual a new. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que acabo de crear es un objeto del tipo socios, que le puse resultado. Y ahora, a través de la clase DAO, vamos a tratar de llenar ese objeto. Entonces, le vamos a poner socios, DAO, y le vamos a poner un nombre, vamos a poner el mismo nombre minúscula. socios, DAO, ahora sí. Y le vamos a decir que va a ser igual, new, copy paste. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir entonces que resultado va a ser igual a socios DAO, punto, no, el objeto, no la clase. Sí, punto, y debería tener los métodos disponibles. Entonces, le voy a tener que decir que va a ser igual a. Tenemos un método que debería estar por acá. Déjenme un segundo porque les estoy complicando la vida a ustedes y no me acuerdo cómo era. Así que un segundito y ya me fijo, ¿eh? Ay Dios, puede pasar, puede pasar. Lo tengo hecho en la otra comisión porque esto lo llegué a avanzar, así que lo debo tener listo. Web content, vistas, modificar. Bueno, ahí está. No les complico la vida a ustedes y tampoco me la complico yo. Bueno, ahí copié y pegué la vista a modificar completa. A ver, acá debe tener otro nombre, ahora nos fijamos cuál es. Pero básicamente lo que hice fue lo que les estaba mencionando recién. O sea, creé un string para poder obtener el dato que me trae el formulario, para poder modificar cuál va a ser este formulario. Lo que va a ser cuando yo haga clic en modificar, esto va a mandar básicamente esto, ¿sí? Esto es lo que yo quiero capturar y poder llenar un resultado con los datos de esa persona, ¿sí? Esto debe tener otro nombre. Vamos a ver cuál es. Socio. Hay que ver los métodos, cómo se llamaban, ahora los fijamos. Y esto está en las vistas, no. Está en SociosDao. Nosotros tenemos entonces el método para listar. Ah, y ninguno más, claro, acá nos falta un montón. Yo pensé que esto ya lo teníamos. Bueno, vamos a hacer un toquecito más rápido. Igual se los explico, pero la idea es lo siguiente. Nosotros en esta clase, por eso me estoy complicando la existencia. En esta clase nosotros tenemos que generar todos los métodos necesarios que yo necesito para poder obtener los datos de mi base de datos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos métodos? Yo voy a necesitar como mínimo un método para listar todos los alumnos, ¿sí? Alumnos no, los socios. Yo voy a necesitar un método para listar un solo socio y después voy a necesitar los clásicos que ya saben que son uno para eliminar, otro para actualizar y otro para seleccionar. El select ya lo tenemos. Así que bueno, nos está faltando eso, por eso se me complicó un poco la existencia y por eso me tira tantos errores. Las vistas, así como yo las armé, no hay que hacer mucho más que eso. Así que las vistas las podemos dejar. Ahora vamos a ver acá nada más que tenemos que indicarle un método que no lo tenemos y lo vamos a crear. Este método no existe todavía, por eso está tirando error. Acuérdense el nombre y lo vamos a llamar exactamente igual. Entonces, nosotros vamos a venir a hacer esto primero, que sería terminar los métodos necesarios para poder yo conectarme con mi base de datos y a su vez interactuar. Porque yo me puedo conectar, pero solamente puedo listar los socios que tengo. No tengo otro método que me ayude para poder recuperar esa información. Entonces, así como nosotros tenemos listar los socios, vamos a tratar también de copiar y pegar para no volvernos locos. Después del método de listar socios, me voy a venir acá y voy a crear uno nuevo. Yo voy a crear un método nuevo que es public socios. Este va a ser mostrar, claramente es este que está acá. Mostrar socio. Pero este va a tener una diferencia. ¿Cuál va a ser esa diferencia? Que va a recibir un argumento. Que ese va a ser un entero y un bajo ahí. ¿Sí? Obviamente me está tirando un error, pero en que llegó alguien. Me está tirando un error porque tenemos que retornar un objeto del tipo socio. ¿Sí? Entonces me voy a copiar algunas cositas de acá porque son bastante similares entre sí. Copio estas dos líneas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces yo voy a crear un objeto del tipo socio. ¿Sí? Le voy a poner el nombre socio igual a no. Y esto es lo que yo voy a retornar una vez que yo haga todo. Cada vez que nosotros hagamos un bloque de código potencialmente que genere un error, lo tengo que encerrar entre un bloque try catch. ¿Sí? Y acá yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a copiar entonces. Esto de acá arriba. ¿Sí? Pero con una pequeña condición. Nosotros dijimos que este método que yo voy a definir ahora, a diferencia del de arriba, no me va a devolver la información de todos los socios. Sino que me va a devolver la información de un solo socio. Por eso me va a almacenar toda la información en un objeto solo. En uno solo. No en una lista. En uno solo. El tipo socio. Y es el que me va a devolver cuando yo lo invoque. Entonces acá, si yo hago esto, obviamente me va a devolver la información de un montón de socios. Entonces yo a esto le voy a agregar un filtro. Le voy a decir donde ID sea igual al signo de pregunta. ¿Sí? ¿Y qué es el signo de pregunta? Esta es una forma que tiene Java de poder armar consultas complejas de una manera más sencilla. ¿Sí? ¿Cómo reemplazo yo esto que está acá por este ID? Porque este ID que yo le estoy mandando al método es justamente para que cuando haga una búsqueda en la base de datos me la haga con este filtro y siempre que sea dinámico porque yo le voy a indicar de cuál, a través del parámetro, de cuál socio voy a tener que buscar. Entonces yo le voy a decir ahora que PS, ¿sí? Es la misma variable que está acá arriba, la que yo estoy armando la query, ¿sí? Les voy a decir que va a ser igual a set int y yo le voy a tener que pasar acá entre paréntesis, uno, coma, y este dato que está acá. Es set int y bc.set int, ¿está bien? Ok, bueno. Y ahora le voy a decir que PS es igual a PS punto execute query. Acá arriba me tiene un error, obviamente, ¿por qué me está tirando un error? Set int. ¿No tendría que ser PS punto set int? PS punto set int. Tenía razón, viene ahí. La verdad que gracias a ustedes. Ahí está, ahí me lo armó completo. Tenía razón. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Yo le voy a indicar. Esto lo vamos a ver ahora un poco más, más gráfico, más visual, cuando veamos los updates que van a utilizar más. ¿Pero qué quiere decir este set int? ¿Qué es lo que hace? Me va a armar esta cadena que está acá arriba, pero me va a reemplazar los signos de pregunta por el argumento que yo le esté pasando acá. Si yo tuviese acá, por ejemplo, no sé, and, no sé, qué sé yo, date, igual, otro signo de pregunta, en el número uno me va a reemplazar el primer signo de pregunta. Y si yo, obviamente, acá le pongo otro dato, que no va a ser set int, sino un set date, qué sé yo, y le pongo dos y le paso otro argumento cualquiera, me va a reemplazar en segundo lugar ese segundo dato. ¿Sí? Pero no es el caso ahora. Lo estoy a borrar. Lo estoy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que me va a construir? Me va a construir este select que está acá, pero pasando como argumento este ID que yo le voy a indicar. Y ahora sí, por último, debería ser ps, igual, ps, ps, igual, ps, punto. Y ahora sí, debería tomármelo, execute. ¿Sí? Execute query. Creo que funcionan los dos igual. Execute query. Esto lo que va a hacer es, me va a almacenar un resultado. En este... No, está bien. No pasa nada. No. Justo... Justo me quisieron venir a limpiar la oficina. No veo que me están echando. Bueno. Execute query. Pero no es mi computadora siquiera, nada. Qué desastre. Es, la verdad, un día tremendo. Bueno. Tendría que ser RS, ¿no? RS. Ay, Dios. Estoy nervioso y me está complicando. Te hagas razón. RS es el result set que va a almacenar la información de la query. Necesito ponerme un poco más cómodo porque estoy en medio en quilombo. Bueno. Entonces, el result set. Recuerdan que el result set es un tipo de dato que me va a almacenar una, cero o mayor cantidad de filas. ¿Sí? En este caso me va a almacenar el contenido completo de la query. Esta query que nosotros estamos ejecutando está apuntando a un ID. Debería devolverme un solo registro y no más. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer copy-paste. Así empezamos a ahorrar tiempo. Esta query me va a devolver un solo resultado. Entonces yo adentro de este strike voy a ver qué me va a devolver esa query. ¿Sí? Y debería ser exactamente lo mismo que hicimos arriba. ¿Sí? Socio, nombre, apellido. Esto lo dejamos comentado. Todavía no llegamos a este punto. Y no vamos a utilizar una lista. Entonces, con todo esto. Esto no lo voy a utilizar. Y ahora, nosotros dijimos que esto nos iba a devolver solamente un resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle, vamos a crear un socio. Ah, ya lo habíamos creado arriba, ¿no? Si mal no recuerdo. Estaba apuntando. Estaba apuntando a no. Sí. Eh. Entonces, acá vamos a volver a utilizar el método que nosotros habíamos creado, que ahora debería funcionar. Socio. Socio. Este es en singular. Socio. Igual. Año. Socio. Y ahora sí, debería funcionar el método constructor que hablamos al principio. Yo acá le debería pasar entonces todos los argumentos y me lo debería tomar correctamente. Le voy a pasar entonces ID. Le voy a pasar nombre. Le voy a pasar apellido. Le voy a pasar DNI. Le voy a pasar mail. Le voy a pasar null en la fecha porque me estaba tirando un error. Después lo vemos. Y le voy a pasar estado. ¿Sí? Y ahí funcionó bien. El método. Viste que justo no sé qué me había preguntado. Eh. Y me creó un objeto del tipo socio con todos los datos que recuperó de la base de datos. Para terminar esto, yo debería retornar el socio. ¿Sí? Ahí se me fue el error del método. Y ahora en el catch try, que me sigue figurando error, le voy a decir que si hay algún inconveniente, me hago un print por pantalla. ¿Sí? Que me va un print por pantalla. Y que me retorne nulo. Y el catch me está faltando. ¿Qué tipo de catch podría capturar? ¿Qué es lo que podría capturar esto? Y lo único que podría hacer es un SQL. Ahora sí. Los errores. Y no debería marcar ningún error más. Entonces, nosotros ahora ya tenemos el método para mostrar socios. ¿Qué me están marcando? Mostrar socios. Y lo estoy retornando. Eh. ¿Qué le pasa? A ver. Sí, estoy haciendo return. Mis métodos más return. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está chillando? ¿Qué le molestó ahora? Eh. Le estoy retornando el objeto dentro del while. Esto es porque debería ir afuera. Esto. Acá. Ahí está. ¿Sí? Yo lo estaba poniendo adentro del while. Y el return tiene que estar en el bloque try. Al igual que en el bloque catch. Nada más que este va a retornar el socio si está todo bien. Y este va a retornar el null si hay algún tipo de inconveniente. Bueno. Así como hicimos este método que es mostrar socios, vamos a crear uno nuevo más. ¿Qué va a hacer? Este va a ser un poco más rápido porque va a ser un public. Va a devolver un booleano. ¿Por qué va a devolver un booleano? Porque a mí solamente me interesa saber si esta operación anduvo bien o anduvo mal. Y yo le voy a pasar. Entonces insertar socio y le voy a pasar un socio. 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 Me marca error porque obviamente me va a decir que voy a tener que devolver algo. Si no, no va a funcionar. Y vamos a empezar a hacer copy paste a lo pavote. Así lo hacemos más rápido. Entonces voy a hacer esto. ¿Sí? Y voy a intentar hacer lo siguiente. Try. Si esto funciona, voy a hacer un catch. Y acá va a cambiar un poco. Este catch también me lo voy a copiar de acá arriba. Tal cual. Me va a arrojar un error si hay algo que está mal. Pero no va a retornar null. ¿Por qué? Porque tiene que retornar un booleano. Entonces le voy a decir que retorne. Si hay algún problema, que retorne false. ¿Sí? Que retorne un valor falso. Y obviamente ahora me marca error acá porque me está faltando. Entonces mínimamente este bloque catch va a tener que devolver un true. Si funciona todo lo que pensamos hacer. Y nos estaría faltando el código para que esto no marque el SQL section. Entonces lo que voy a decir, le voy a decir que ps. Vamos a hacer copy paste. Así es más rápido. Me puedo llevar todo. Por lo menos estos tres líneas me las puedo llevar. Voy a llevar estas tres líneas y le voy a decir lo siguiente. ¿Sí? Esto ahora lo modificamos, pero le voy a decir que en lugar de un select, esta query que vamos a implementar va a ser un insert into socios. Y acá le voy a especificar los nombres que necesito insertar. nombre, apellido, DNI, mail. nombre, apellido, DNI, mail. fecha, estado. Y ahora le tengo que indicar los valores que yo voy a insertar en estos campos. Values. Y acá lo mismo que el anterior. Yo le voy a indicar con signos de pregunta que voy a reemplazar estos valores más adelante. Entonces yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis campos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis campos. Seis signos de pregunta. ¿Sí? Y acá voy a indicar. Entonces. De la misma manera que lo hice arriba. Le voy a decir que. Copy paste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces. Ahora vemos qué ponemos acá y qué ponemos acá. Recuerden que los datos tienen que ser del mismo tipo. Si yo me refiero a un tipo de dato string va a ser string. Si me refiero a un tipo de dato entero va a ser entero. Pero no me tengo que olvidar porque puedo hacer un lío bárbaro. Si funciona bien puedo mezclar todo. Pero si funciona mal me va a tirar un error. No sería un problema. Pero si funciona bien voy a mezclar todo. Si me equivoco los números de orden de los campos. Si yo tengo seis datos. Yo le voy a decir que. El. Uno. El dos. El tres. El cuatro. El cinco. Y el seis. Entonces. Le voy a decir que el primer dato que yo voy. A guardar acá. Va a ser. Socio. Y que es el objeto que yo le estoy pasando. Punto. Pero tengo que utilizar el método. Recuerden que nosotros dijimos que estos objetos van a ser privados. Entonces yo no puedo acceder directamente al contenido de ese objeto. Sino que lo tengo que hacer a través de sus métodos getters y setters. En este caso como yo tengo que obtener el valor. Yo no tengo que seteárselo. Get es obtener. O podría ser una. Un sinónimo. Le tengo que decir. Get. Nombre. Si. Como es un entero. Obviamente es un string. Me va a tener un error. Porque acá es. Set. El string. Si. Después que tengo que poner. Nombre, apellido y mail. Los tres. Por lo menos estos tres. Son. String. Uy. No me hizo copy paste. Copiar. String. En este me lo voy a copiar. Y en este me lo voy a copiar. Socio.get. Apellido. Este va a ser. Socio. Socio.get. Main. Eh. Esperen que me olvidé. Tengo la memoria de Dolly. Main. Fecha. Estado. Sí. No. Si es indistinto el orden. El orden tiene que ser indistinto. Eh. Pero vos en la base de datos lo vas a insertar en un orden específico. O sea. Si vos. Si vos respetas este orden. Que está acá. Que te lo da el primer parámetro. Pero vos lo pones así. Siona igual. Si. O sea. Estoy respetando el orden. Nada más que lo estoy poniendo. Desordenado acá. Pero si tenés que respetar el orden. Como lo fuiste mencionando acá. Nombre. Apellido. DNI. Mail. Si están acá. No sé por qué me estoy matando. Fecha. Y estado. Eh. Nombre. Apellido. DNI. Es este. Este es el número 4. String. Este sí es. Sint. Socio. Punto. Get. Dining. Y el último dijimos que es. Ah. Son dos que me faltan. Fecha. Y estado. El de date. Ahora no me acuerdo como es. Pero nos fijamos. Socio. Punto. Fecha. Alta. Y este debería ser un set. Algo. A ver. Date. Ahí está. Y el último. Sería estado. Que estado. No me acuerdo. Lo habíamos definido como booleano. Como entero. ¿Se acuerdan? Creo que estaba como booleano. Estaba como booleano. Estaba como booleano. Bueno. Indica. Get. Boolean. Y ahora por último. PS. Punto. Si todo esto está bien. Ah. Lo puse dos veces. Me parece que funciona con los dos. No me acuerdo. Pruébelo después. Y nos fijamos la próxima. Pero me parece que con ejecutar query. O ejecutar. Hace lo mismo. Si está todo bien esto. Ejecuta la query con este insert. Me devuelvo un true. Al parámetro. Al. Y si no me retorna un false. Bueno. Esto no termino acá. Ya casi lo tenemos. Una vez que tengamos todo esto. Ya más o menos lo tenemos cocinado. Entonces. Ahora. Deberíamos hacer un método más. Que este método va a ser. Public. Boolean. Igual el anterior. Va a ser. Actualizar. Socio. Y yo le voy a pasar. Entonces. Un socio. Socio. Objeto del tipo socio. Vamos a copiar todo lo que podamos porque es bastante similar. Pero ya acá voy a querer decirle lo siguiente. Esta consulta, ya más o menos todos la manejan, saben lo que es. Hace un insert, pero yo ahora no quiero hacer un insert, sino yo quiero hacer un update. Y el update tenía otra forma, que decía lo siguiente. Entonces, le voy a decir que en lugar de un insert, voy a hacer un update. Update. Socios. Set. Y acá le tengo que decir nombre. Coma. Apellido. Coma. Esperen que los voy a ir rispeando acá. No me olvido. DNI. Acá tengan presente que si se equivocan en esta parte de las queries, las queries son directas, van directo a la base de datos. Si se equivocan en algún nombre de campo, no va a funcionar. Así que eso mírenlo bien. Y la última, cuando lo tengan que revisar, también revisen esas cosas que son importantes. DNI. También mail. ¿Qué más? Fecha, mión bajo, alta. Y mail. No, no, cualquiera. Estado. Pero esto es importante. Si yo ejecuto esto, yo voy a actualizar todos los campos de la tabla. Entonces, así como yo creé todos estos campos, le voy a poner un where. ¿Cómo se llamaba? No era ID directamente, sino que era ID socio. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan, chicos? A uno que me lo cante, como lo habíamos creado. ID guión bajo socio. Igual. Entonces, va a actualizar todos estos campos que yo le dije antes. Solamente para el socio tanto. ¿Sí? Entonces, mismo orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis datos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis datos. Pero le voy a sumar uno más. PS.set. El número siete va a ser socio.get.id socio. Si está todo bien, voy a ejecutar la query y voy a retornar un true. Si hay algún problema, voy a poner un error por pantalla y voy a retornar un false. ¿Sí? Por último, nos queda el último método que necesitamos para trabajar con todo esto, que sería public boolean, eliminar socio, y le voy a pasar un ID. ¿Sí? Porque es lo único que necesito. Y acá vamos a hacer algo similar. Voy a copiar todo de nuevo para no copiar. ¿Necesito todo esto? Sí, necesito todo esto. Y le voy a decir lo siguiente. ¿Sí? Le voy a decir qué. Acá le piste en algo porque me está marcando el error. Creo que me llegó una llave de más, ¿no? Esta llave que está acá, va acá. ¿Qué es eso? Ah, no me había llevado el catch. Ahí está, no me había llevado el catch. Bueno, entonces, esto, combo que habrá ahí, para este combo. Este método que habrá ahí, cierra ahí abajo, está todo bien. Listo. Bueno, entonces, lo mismo de siempre. Creo una variable de tipo prepare statement y voy a ejecutar una instrucción del tipo delete ahora. Entonces, le voy a decir delete, no hace falta el asterisco, from socios, where id socio va a ser tanto. Y entonces acá no necesito todos estos, porque son necesarios. Me quedo solamente con ese, pero le voy a indicar que va a ser el número 1. Y en realidad, acá, yo no le pasé un objeto del tipo socio, porque tampoco lo necesito. Lo único que yo necesito es saber a qué id le voy a pegar. Y aquí tengo el id, que es guión bajo id. Es este dato que yo acabo de pasar por parámetro. Si esto está todo bien, devuelve un true. Si hay algún problema, devuelve un false. Donde me está tirando algún error socios dado. A ver, si está bien. Lo mismo, yo puse este true. No, está bien, tiene que ir acá adentro. No, es más arriba, eh. Un toquecito más arriba. A ver, bancame un toquecito en el fijo. Esto lo borro, así me lo voy organizando un poco el código. Donde me está marcando. En este false que está acá. ¿Por qué me tira error acá? ¿A dónde se guerra este? Ah, acá hice un lío con las llaves. Ahí, a ver. Me sigue marcando error. Esta llave abre ahí, esta llave abre ahí, este cache ahí. ¿Y qué le pasa ahora? Creo que están bien las llaves, ¿o no? Esta llave de la clase, yo la delineé. ¿Sí? A ver si le agrego una llave ahí. Ahí está. Sí, le había borrado una llave que no correspondía y no cerraba nunca la clase. Bueno, eso es, véanlo, tenganlo presente porque suele pasar y es un kilombete. Bueno, entonces ya tenemos todos los métodos listos. Tenemos creadas las vistas. No sé si debemos modificar que nos estaba mostrando en mostrar socio. Entonces, vamos a ver ahora cómo se llama, que le pusimos nuestro nombre, mostrar socio. Y le voy a pasar, mira, debería funcionar ahí. Guardo. Listo. Ahí se pone error. Entonces, a ver, ¿qué nos estaría faltando? Tenemos las dos vistas que necesitamos. ¿Dónde me está tirando error? Acá. Ok. Sí, me está tirando un error. Ah, porque esta yo la copié y la pegué. Bueno, vamos a seguir trabajándola. Entonces, esta parte sí la llegué a explicar lo que hacía. Pero, ¿cuál es la diferencia que nosotros vemos en esta vista? Que nosotros, cuando cargamos esta vista de modificar, yo voy a tener que, a mi formulario, lo voy a tener que dotar de información. Ustedes, cuando modifican un dato en cualquier página, le dan, no sé, botón derecho en modificar, les trae precargados en los inputs los datos originales o los que están en la base de datos. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve de dos maneras. ¿Por qué? Porque si a mí ya me trae la información precargada de la base de datos, yo podría decir qué datos modificar y qué no. Y, en todo caso, podría dejar los mismos y modificar alguno. Entonces, ustedes recuerdan que cuando hicimos la consulta con el update, modificábamos todo internamente. Independientemente de que la persona de 10 campos modifique uno solo, con la consulta que hicimos nosotros del update, estaríamos modificando los 10. Pero la persona, para el usuario, es transparente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Es, yo les dije que nosotros le vamos a pasar a través del request, a través de un formulario. Le voy a pasar, el server lo va a capturar y le va a enviar a la página JSP modificar la información necesaria para que pueda levantar un objeto del tipo socio que se llama resultado con el método mostrar socio. O sea, le va a devolver un solo socio con los datos que necesite. Como ya esté en la variable resultado, como en la variable resultado yo ya tengo almacenado el dato que yo hice clic acá para modificar, y yo ya tengo almacenado el socio que se corresponde con ese dato, yo podría precargarle en los values los datos que tiene ese socio. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Con código Java, yo estoy, de alguna manera, cargando con la propiedad value los datos en ese input. Recuerdan que el value nosotros le poníamos value 1, 2, 3, un nombre de persona, lo que sea, y cuando levantamos el HTML en ese input teníamos el valor que habíamos creado, que lo habíamos cargado. Entonces, acá estoy haciendo exactamente lo mismo. Get ID socio, estoy poniendo en este primer formulario, en este primer input, el ID. Ahora les voy a explicar un trucazo. Y estoy poniendo en el input nombre, el valor del nombre, en el input apellido, el valor del apellido. Si nosotros modificamos, acá se nos viene un problema, a ver cómo lo podríamos solucionar. Ahí yo les mostré uno o dejé ver uno, que sería el siguiente. Cuando nosotros modificamos un dato en una base de datos, por ejemplo, los datos personales de una persona o lo que sea, nosotros vamos a modificar todos los datos menos uno. ¿Cuál es el dato que no podemos modificar en una base de datos? El ID. El ID. Pero también se nos presenta un problema. Yo el ID lo necesito para poder identificar a esa persona, para poder después hacer la actualización. Para hacer el update yo necesito el ID. No tengo que permitir que el usuario lo modifique, pero lo tengo que tener. Tener lo tenemos, porque nosotros cuando recuperamos el dato del socio, lo hicimos a través del ID. Si lo hicimos a través del ID y guardamos en un objeto que se llama resultado acá, teníamos todos los datos del ID y todos los que tenga. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros asegurarnos de que el usuario no nos cambie el dato? No nos cambie o no habilitarle, cambiarles el ID. Tenemos varias formas. La más común es poner el dato, como hice yo acá en este ejemplo, en un input. Ese input se lo podemos mandar al servlet, ustedes ya lo saben, a través del ID del name. Podemos pasarle al servlet un ID con el dato del ID. Pero lo ponemos hidden. El type hidden es oculto, con lo cual no se puede visualizar en la vista. Tenemos dos posibilidades más. A ver si se acuerdan de cuando vimos la parte de input, porque una de esas dos posibilidades nosotros no la podíamos utilizar. Nosotros podríamos poner, lo podríamos poner como de solo lectura. Entonces podemos mostrar el ID, pero el usuario no lo va a poder modificar. El ID 88 es Juan Pérez, pero no lo pueden modificar. O podríamos ponerlo deshabilitado, pero teníamos un inconveniente ahí. ¿Se acuerdan cuál era? No era que había uno que sí se mandaba y uno que no se mandaba. Exactamente, muy bien. El deshabilitado, si ustedes ponen un control, un input como deshabilitado, ese input no va al servlet. No viaja con el form. Con lo cual, el servlet ni siquiera lo va a conocer, se le va a pinchar, le va a tirar un error porque no va a funcionar. Así que no es una opción válida. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Ya tenemos las vistas, ya tenemos los métodos. Lo único que nos quedaría acá es empezar a ver los errores que pueda haber, porque seguramente habrá. Y tenemos que trabajar sobre lo que es el controlador. El controlador es el que, en definitiva, pasa el intercambio de datos entre todos los formularios. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima porque es el que más explicación lleva. Bueno, traten de llegar a este punto, ármense en la clase DAO todos los métodos, fíjense que son unos cuantos, y ármense todas las vistas siguiendo más o menos los mismos lineamientos. Si quieren pongan todos los datos, dármela bien completa. Pueden meterle, como yo acá a esto le metí, que no es un lujo tampoco, le metí Bustra, pueden meter un poco de Bustra también para que sea un poquitito más agradable a los ojos. Pero bueno, nos queda simplemente ver el controlador y ya con eso terminaríamos la clase que viene. De armar el club, ¿no? Podemos seguir nosotros, seguimos. Todos o tres clases en dos. Sí, el micrófono está abierto. Sí, está abierto. No sé si me están preguntando o hay algún problema. Lo voy a copiar esto, lo voy a pegar en CAC a 25. A 25 es una banda, ¿no? Clase 33. La pego acá. Hago un buen RAR. Elimino. Vamos a poner el status primero. Hit add. Hit commit menos M. Clase 33. Hit push. Origin master. Bueno, ahí está eso. Bueno, ahí está eso. Le tengo...